Ana María Aldón ha llegado hoy muy cabizbaja a Viva la Vida. Toñi Moreno ha notado que la colaboradora ha estado muy triste y le ha preguntado qué le ocurre. La mujer de Ortega Cano, para contar el malestar que siente estos días, ha dicho que son varios los frentes que tiene abiertos y que se le están haciendo un poco cuesta arriba. Por un lado tiene los problemas de salud que en las últimas semanas está sufriendo su madre. Ana María está muy angustiada por estar lejos de Cádiz, ya que es allí donde vive su madre, y también está agobiada porque desde el punto de vista médico todavía no le han dado una solución al problema de vista que sufre la mujer. Pero su madre no es la única por la que ella está preocupada desde el punto de vista de la salud. También está muy pendiente de su marido José Ortega Cano. Toñi Moreno le ha preguntado a Ana María Aldón sobre si José Ortega Cano va a tener que pasar de nuevo por quirófano. La colaboradora, para explicar qué es lo que le sucede a su marido, se ha remontado a la operación de corazón a la que el torero se sometió hace unos meses. Sobre esta intervención, Ana María ha asegurado que, en la última revisión que tuvimos estaba todo muy bien. Pero más allá del estén que le pusieron, hay algo más de lo que ahora tienen que estar muy pendientes y no se sabe si supondrá un nuevo paso por quirófano. Ana María Aldón ha recordado que José Ortega Cano tiene un problema en una válvula desde hace mucho tiempo. Sin dar más detalles, la colaboradora ha comentado que, sobre eso hay que ir a revisión después del verano para ver qué tal va. Será entonces cuando tengan un diagnóstico por parte de los médicos y sepan si la situación se mantiene tal y como está o si hay que dar algún paso más para que mejore. Con todo esto, no es de extrañar que Ana María se haya emocionado en pleno directo y que haya dicho que, no he pasado bien la noche, apenas he dormido. Gracias por ver el video.